Música Estoy muy orgulloso, muy tocado por ver este proceso de reconstrucción en Azúa. Hoy estamos construyendo no solamente casas, sino hogares para estas personas, para estas familias. Música Doy un agradecimiento a todas las personas que nos apoyan en este momento para hacer las casas de Construyendo. Gracias a todas estas personas vamos a tener una nueva vivienda. Música Somos Azúa y vamos por más. Música Música